¿Qué tal chicos? Mi nombre es Koko Vichev. Estáis viendo baterismo. Vamos a ver cómo usar el metrónomo. Sí, de verdad, vamos a ver cómo usar el metrónomo porque lo veo mucho en mis alumnos que en realidad no saben cómo tocar con el metrónomo. Ponen el metrónomo, empiezan a tocar y parece que el metrónomo no les molesta, pero no coinciden, no dan ni una. Y eso es normal porque en realidad no puedes saber todo. Te dicen, bueno, pones el metrónomo y tocas, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Qué tengo que practicar? Y en realidad en YouTube no he visto muchos tutoriales donde se explica cómo realmente usar el metrónomo. Sí, hay muchos tutoriales sobre el gap click, sobre offbeat click y barbaridades de ese tipo que son súper útiles, súper importantes, ayudan un montón. Pero en realidad son para un nivel más avanzado y para los principiantes no hay nada, no se les explica mucho. Así que vamos a ver cómo usar el metrónomo. Os voy a enseñar un par de ejercicios que puedes hacer con la batería, sin la batería, etc. Vamos a ver. Primero, escuchar el metrónomo. Parece súper lógico, pero muy poca gente lo hace realmente. Simplemente ponen el metrónomo y empiezan a tocar. Hay que escucharlo primero un poco para ver cuál es el tempo. Escuchar un par de compases, cantar un poco en voz alta si no os da vergüenza o en la cabeza lo que vayas a tocar. Por ejemplo, vamos a tocar un beat, este por ejemplo. Ok, pongo el metrónomo. Es un tempo más lento de lo que estaba tocando, ¿no? Escuchamos. El beat tenía corcheas en el hi-hat y en el bombo, ¿no? Entonces vamos a intentar cantar ese beat o por lo menos las corcheas. 3, 4, 3, 4, y... 3, 4, y... Hay mucha diferencia, ¿no? Ya estoy preparado. Antes de empezar a tocar, estoy cantando el beat, estoy concentrado, escuchando el metrónomo y luego simplemente empiezo a tocar también. Os podéis mover un poco en el ritmo, ¿no? Os podéis imaginar esas corcheas en el hi-hat. La podéis tocar si hace falta. 1, 2, 3, 4, y... Eso ayuda un montón. Entramos, perdón... Entramos de otra manera, ¿no? Entramos fuerte sin dudas. Ya sabemos muy bien cuál es el tempo, cuál es el movimiento. Y estamos con el metrónomo, pero de verdad. Luego, siempre nos dicen practica lento y practica con metrónomo. Pero si soy un principiante y acabo de aprender ese beat y pongo el metrónomo a 60, por ejemplo, es súper difícil tocar tan lento con metrónomo, ¿no? Es bastante más difícil que tocar en 100, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Podemos subdividir. Podemos poner el metrónomo en corcheas. Hoy en día, casi todos los metrónomos, todas las APPs, tienen para elegir las subdivisiones, ¿no? O sea, podemos poner el metrónomo en corcheas. Así vamos a tener esa referencia. O sea, voy a ponerlo en corcheas y os voy a enseñar a qué me refiero. Estamos en negras. Ya tengo mis corcheas, o sea, lo que va a tocar el hi-hat, ¿no? Y es mucho más fácil porque simplemente tengo que intentar coincidir bien la mano derecha con todos los golpes del metrónomo, ¿no? Pero bueno, hace años cuando no teníamos APPs y móviles y todo eso, lo que hacíamos era lo siguiente. Estamos en 60, ¿no? Queremos ponerlo en corcheas. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que por cada negra tenemos dos corcheas. Entonces, simplemente tenemos que multiplicar el tempo por dos. De 60, nos vamos a pasar a 120. Eso si no tenéis subdivisiones en la APP del metrónomo, que lo dudo mucho, pero bueno, está bien saber de esa manera también, ¿no? Entonces, estamos en 60. Lo pongo en 120 y tengo las corcheas de 60. 3-I-4-I Ok, eso está bien saberlo y también utilizarlo, ¿no? Cuando estáis empezando, tenéis algún problema con algún beat, lo queréis tocar muy lento, pues en vez de metrónomo en negras, ponemos el metrónomo en corcheas. Ok, ya tenemos el metrónomo en corcheas, pero lo que pasa en ese caso muchas veces es que tenemos demasiados clics, ¿no? Pi, 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 pi todo el tiempo y la gente empieza a perderse y no sabe qué realmente escuchar y empieza otra vez así. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ahora mismo estamos con un metrónomo que no tiene compás. Todos los clics suenan igual, ¿no? Lo que podemos hacer es ponerlo en 4x4 y así vamos a tener el primer tiempo, ¿no? El metrónomo va a tener otro sonido para 1 y luego 2, 3 y 4 va a ser el mismo sonido. Vamos a ver. Entonces, ya estamos sin compás. Ya estamos en 4x4, ¿no? Y si pensamos que esas son corcheas como estábamos haciendo antes, ahora vamos a tener ese click en 1 y 3. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y. Entonces, ese PIM va a coincidir con el bombo. Así tenemos una referencia, ¿no? Tenemos algo que si notamos que las demás cosas no están bien, pues tenemos algo para escuchar. Eso por lo menos tengo que pillarlo, ¿no? En ese click por lo menos tengo que coincidir. Entonces, 1 y 2 y 3 y 4 y. Es una cosa que normalmente hago con mis alumnos y ayuda bastante. Así que si tenéis problemas con el metrónomo en corcheas, podéis probar eso, ¿no? Lo ponéis en 4x4 doble de tempo para que toque las corcheas. Y tenéis que coincidir con el 1 y el 3 bien. Y luego ya poco a poco vais escuchando si estáis coincidiendo con los demás clicks también. Otra cosa súper importante. Practicar subdivisiones. Un metrónomo en negras y tocamos. Negras, corcheas, semicorcheas. Eso para los principiantes, para los intermedios, para los super mega avanzados, para todos. Es súper importante. Para empezar, nos olvidamos de los tresillos, de los seisillos, quintillos y todas esas barbaridades. Practicamos un compás de negras, un compás de corcheas, un compás de semicorcheas. Porque de ahí normalmente vienen los problemas. Estamos tocando un beat basado en corcheas. De repente tenemos un redoble con semicorcheas y todo se va a la mierda. Por eso es muy importante practicar las subdivisiones, conocerlas bien. Vamos a ver, voy a probarlo en el mismo tempo, 60 bpm. Eso debería practicarlo cada día y no lo hago, es verdad. Vamos a ver si sale. Escuchamos primero. Como puedes escuchar, No estoy coincidiendo súper bien. Por lo menos me doy cuenta, ¿no? Esa es la próxima cosa que vamos a hablar. Pero bueno, eso es muy importante. Practicar las subdivisiones, intentar hacerlas muy bien. Ayuda un montón. La próxima cosa. Estamos practicando con metrónomo, pero nunca nos grabamos y nunca escuchamos como suena. No. Hay muchas excusas. Hay gente que dice, bueno, es que yo no tengo equipo para grabarme. Otra gente dice, a mí es que no me gusta escucharme. Hombre, si a ti no te gusta escucharte, ¿a quién le va a gustar escucharte, no? El otro día estaba escuchando, 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 escuchando. Estaba escuchando un podcast. Yo soy muy de podcast. Hay un podcast nuevo en español. Se llama El Groove. Os lo recomiendo. Mola un montón. Ya tienen cuatro o cinco capítulos y son súper guay todos los capítulos. Tienen un capítulo con Jairo Villano, uno con Miguel Lamas, uno con José Bruno, uno con Coqui Jiménez. Todos bestias, ¿no? Pero bueno, al tema. Estaba escuchando el podcast. Estaba escuchando el capítulo con José Bruno, que es una batería impresionante. Y él estaba hablando de eso, ¿no? Nos pasamos la vida escuchando a otros baterías todo el tiempo. En Instagram, en YouTube, escuchando música. Ahí con nuestros ídolos, ¿no? Nuestros baterías favoritos. Pero casi nunca nos escuchamos a nosotros mismos. Y eso es un gran error, ¿no? Escucharte a ti mismo no tiene que ser algo malo. Todo lo contrario. Tienes que grabarte y escucharte todo el tiempo para ver cómo van las cosas, ¿no? Y para los que dicen que no tienen equipo, lo más sencillo, el móvil. Os bajáis una app gratuita cualquiera, un metrónomo del App Store o lo que sea. Vamos a ver. Ponemos... Lo voy a poner a 60 otra vez y no voy a dar ni una. Pero bueno, lo probamos. Pongo el metrónomo. A60. Lo dejo funcionando. Abro mi app, mi cámara. Pongo a grabar. Dejo aquí el móvil. Me quito los cascos para escuchar mejor. Etcétera, ¿no? Tengo mi video grabado. Estoy haciéndolo todo en directo. Bueno, vamos a parar el metrónomo. Paramos el metrónomo y vamos a ver este video cómo suena el video que acabo de grabar. Ahora no vais a escuchar el sonido de la batería, vais a escuchar el sonido del parche de Maya, ¿no? Pero aún así vamos a ver si estoy coincidiendo bien o no estoy coincidiendo bien. Me quito los cascos para escuchar mejor. Ya tengo mi referencia. Da igual si tenéis un móvil de 14.000 euros o un móvil de 100 euros. Es un móvil cualquiera. Se puede hacer. Si hay ganas, se hace, ¿no? Eso es muy importante. Grabarse y escuchar luego cómo suenan las cosas. Y la última cosa, un ejercicio súper guay. Yo lo llamo start and stop. O sea, empezar y parar. ¿En qué consiste? Ponemos el metrónomo en un tempo. Escuchamos, tocamos dos, tres compases de lo que estamos tocando. Un groove o lo que sea, lo que estamos practicando en ese momento. Paramos, esperamos un compás. Empezamos otra vez. Dos compases, cuatro compases. Paramos, esperamos un compás. Y así, start and stop. ¿Por qué? Porque normalmente, como habéis visto con la demostración de las negras corcheas y semicorcheas, nos cuesta el primer compás, los primeros dos o tres compases, depende, nos cuesta un poco más, ¿no? Estamos como buscando ese groove, ese ritmo donde está. Y cuando ya han pasado un par de compases, nos asentamos, ¿no? Encontramos el tempo bien y ya no hay problema. Y así te puedes pegar tocando un groove, por ejemplo, dos o tres minutos sin moverte nada. Pero luego paras, empiezas y empiezas a buscarlo otra vez los primeros dos o tres compases. ¿Qué pasa con eso? Si estáis en una banda, estáis tocando con vuestros amigos cuatro palos y entramos, ¿no? Pero si al batería le cuesta dos o tres compases encontrar el tempo bien, imaginaros qué pasa. El batería empieza un poco, bueno, aquí estoy, ¿no? Ya han pasado dos o tres compases, todo va bien. Pero ya el resto del banda ha escuchado esos primeros dos o tres compases y está pensando en otro tempo en su cabeza, ¿no? Entonces a ellos también les cuesta dos o tres compases para entrar en el tempo verdadero. ¿Y qué pasa? La banda se pasa 20-30 segundos así, ¿no? Buscándose y eso es culpa del batería en la mayoría de los casos. Así que ese ejercicio ayuda mucho para eso. Start and stop. Os lo voy a demostrar. Otra vez. 60 dpm. Voy a tocar el mismo beat súper sencillo de antes. La banda se pasa 20-30 segundos así, ¿no? Me mata ese 60 bpm. Bueno, ese es el ejercicio. Ayuda mucho con eso. También podéis escuchar que al principio no estoy coincidiendo súper bien. No estoy editando nada. Es la primera toma. Así que sale lo que sale. Otro ejercicio súper útil. Ok, chicos. Eso es todo por hoy. Si todavía hay alguien viendo, muchas gracias. También os animo a visitar mi página, baterismo.com. Tengo un curso para principiantes. De momento creo que tiene 12 partes. Esos son como 4 o 5 horas de tutoriales. Y todavía no está terminado el curso. Bastante completo. Ritmos, redobles, ejercicios. Hay muchas cosas. Algunas de las partes son gratis. Otras son de pago. Pues os animo a echarle un vistazo. Baterismo.com. Creo que está bastante bien el curso. Pues eso es. Peace and love. Y hasta la próxima. Chao. Gracias.